Keiko Fujimori con sus compañeros de partido Miguel Torres y Luis Gararreta de una reunión que han mantenido con la Presidenta Dina Boluarte. Es probable que Keiko Fujimori quiera pronunciar unas palabras, de manera que yo lo ruego que nos acompañe a escuchar. En todo caso vemos que se dirige hacia un micro que ha sido dispuesto en el patio interno de Palacio de Gobierno, en el patio exterior en realidad de Palacio de Gobierno. Vamos a ver si nos da informaciones de lo conversado con la Presidenta. Los periodistas, nos encontramos en Palacio de Gobierno por la invitación de la señora Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, quien ha invitado a todos los líderes políticos de los diferentes partidos. Esta tarde me acompaña el señor Lucho Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular, y nuestro vocero político, el doctor Miguel Ángel Torres. Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas a esta crisis. Se ha conversado también de temas internacionales, de los cuales no puedo dar mucho detalle. Sin embargo, sí quiero señalar que ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que además yo he señalado en varias oportunidades y desde meses atrás, y que claramente en cada una de las votaciones se ha visto reflejada la posición de los congresistas de Fuerza Popular. Sin embargo, hemos visto también una extraña coincidencia entre los extremos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que lamentablemente boicoteó esta salida, poniendo excusas, señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda, o poniendo pretextos, queriendo supuestas reformas, cuando se ve claramente que no hay los votos. O incluso utilizándome a mí, diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidatear. Lo he señalado hace pocos días en una reunión con mis dirigentes del partido, y lo vuelvo a señalar ahora. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial. Pero ir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida. Y por eso hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo que defienden la democracia, que tratemos de encontrar esa solución. Todavía quedan dos días para debatir este tema. Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. Yo creo que el pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado, en la forma de encontrar una salida política a esta crisis. Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la intervención breve que ha hecho Keiko Fujimori al término de su reunión con la presidenta Dina Boluarte. Ha reiterado que no va a ser candidata presidencial, hizo esa precisión, no está excluido que sea candidata a otra cosa, pero candidata presidencial dijo que no sería. Reiteró que una contribución a la salida de la crisis consistiría en el adelanto de elecciones para el año en curso, para el año 23, recordando que había sido una propuesta formulada por su partido desde mucho antes. Ha afirmado que para conseguir este calendario adelantado es posible que el presidente del Congreso prolongue todavía un tiempo más la actual legislatura que termine el viernes próximo a las 12 de la noche. O sea, está dándose la posibilidad de aumentar el plazo. No ha explicado por qué creía que sería posible ahora conseguir un acuerdo que no se ha conseguido en anteriores oportunidades. Por otra parte, una vez más, ha recurrido a la tesis de que hay dos extremos en el espectro político que coinciden en no querer adelantar las elecciones. La extrema izquierda, es decir, los partidos de alguna manera vinculados con Cerrón, y lo estuvieron con Castillo en su momento, y no mencionó, pero hay que creer naturalmente que tenía en la mente la renovación popular, que en efecto se ha venido oponiendo a que las elecciones sean adelantadas de modo alguno y que se mantenga el ciclo hasta el año 26. Se refirió también a temas internacionales y le pidió al presidente colombiano que no meta, dijo, su nariz roja, lo que no es propio de un payaso, sino rojo es la connotación política, naturalmente. Recordó que había sido guerrillero, sostuvo que el Perú se había derrotado al terrorismo y que no transigirán con injerencias que puedan naturalmente juzgar con respecto a la violencia en el Perú. Eso es lo que ha dicho hasta ahora, calificó la reunión mantenida con Dinamo Loarte como una relación larga, sincera y amplia. Dijo que hay temas sobre los cuales no va a hablar, los temas que tienen que ver con aspectos internacionales.